Toda reunión de Alcohólicos Anónimos tiene un solo objetivo, ayudar a cualquier persona que crea tener problemas con su forma de beber. Le agradeceríamos que nos diera la oportunidad de conocerlos, ya que en Alcohólicos Anónimos estamos de regreso a la vida, vida que deseamos compartir. Mayor información en el grupo de su comunidad.